La verdad, hay que poner por encima siempre las libertades, el respeto a la autoridad se gana, cuando no se respeta a una autoridad se le insulta, se cometen excesos, el que lo hace se descalifica ya en nuestro tiempo, por eso no contesto ni insulto, imagínense que yo esté denunciando por ultrajes a la autoridad, ¿cómo es que se llamaba antes? Ofensas, no, no para el buen gobierno, se llamaba, faltas. Faltas administrativas. Sí, faltas administrativas por insultos o ultrajes al buen gobierno, faltas a la autoridad o más cosas así. No, 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 la gente tiene, yo siempre lo he sostenido, un instinto certero, sabe bien, sabe las cosas y lo que pasa con los partidos del bloque conservador, pues es que están muy nerviosos, o sea, cualquier cosa les molesta.